Hola familia, vamos a hablar acerca del resumen económico rapidito de la semana pasada pero sobre todo lo más importante, el resumen económico de esta semana porque tenemos información de varios aspectos súper importantes vamos a tener información del mercado inmobiliario, información de la economía información de la inflación, de todo un poco y voy a hacerte el resumen de la semana pasada y de las cosas más importantes que vamos a ver esta semana en menos de 10 minutos yo lo único que te pido es que si te gusta estar al día con la economía y con el mercado inmobiliario tú sabes lo que tienes que hacer, regalarme un like, suscribirte al canal y compartir con alguien que crees que le puede servir y recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo la semana pasada, el índice de manufactura del Empire State me da la impresión de que a pesar de que continúa negativo vamos a comenzar a ver una mejora cayó de 1.9 a menos 4.6 pero mejor de lo que estaba anteriormente múltiples miembros de la Reserva Federal diciendo que ya estábamos viendo un progreso en la inflación que ya había que analizar cada aumento extra que se diera de las tasas federales y sin embargo el jueves salió Jerome Powell y dijo todo lo contrario dijo que había que seguir apretando, que había que seguir viendo la información bueno, en contra de lo que habían dicho los demás miembros de la Reserva Federal el martes, esto es lo más importante prácticamente que sucedió en la semana el martes, se esperaba que las ventas al por menor o sea, tú y yo consumiendo en la economía cayera de 0.6 a 0.3 y fue revisado el reporte anterior de 0.6 a 0.8 y no solo eso, sino que la expectativa que se tenía de que cayera a 0.3 aumentó 0.7%, o sea, tú y yo como consumidores de forma general continuamos gastando dinero sobre todo, aumentaron las ventas de carros y las ventas de tiendas en línea aumento de 0.3% de la producción industrial aumento de 79.7% de la capacidad de utilización el inventario de negocio aumentó 0.4% eso es muy buena noticia sin embargo, tuvimos información acerca del mercado inmobiliario que como bien sabemos está bajo ataque fuerte en todo este tiempo con tasa hipotecaria en el día de hoy a 30 años fija además de 8% la confianza de las constructoras cayó de 44 a 40 puntos esto es lo más bajo que hemos tenido desde enero de este año porque las tasas hipotecaria están altas junto con precios altos de propiedades han hecho que muchos compradores queden descalificados y además de eso, no quieran comprar los que están calificados de nuevo continuamos teniendo varios miembros de la Reserva Federal el índice de manufactura de Filadelfia mejoró de menos 14% a menos 5% pero continúa estando en contracción venta de propiedades el reporte más negativo de venta de propiedades que hemos tenido desde el 2010 13 años de venta de propiedades tan baja de 3.96 millones de venta de propiedades indicadores económicos marcando recesión por 18 meses consecutivos cayendo de 0.5% a aún más negativo 0.7% habló entonces Jerome Powell de la Reserva Federal y dijo hay que seguir apretando la tuerca la inflación está muy alta y hay que evitar que cometamos el error de 1970-1980 ahora, la parte más importante ese fue el resumen de la semana pasada una semana extremadamente negativa para el mercado inmobiliario pero recuerda que eso significa que tienes menos competencia y por lo tanto puedes encontrar más vendedores motivados vamos ahora a esta semana ah, y la semana pasada varios reportes bancarios de que el consumidor continúa gastando dinero y que hay más uso de tarjeta de crédito más préstamo de carro, etcétera, etcétera mañana, perdón este lunes el lunes no vamos a tener ninguna noticia económica el martes vamos a tener el índice de precio de casa según Case Shiller que se espera que aumente de 0.9% a 1.1% o sea, que el precio de las propiedades continúe aumentando ahora te voy a dar mi opinión al respecto 26% 26% de las compras de propiedades existentes que se hicieron en el mes pasado según la Asociación Nacional de Rialto 26% se vendieron por encima de el precio listado lo que significa que una de cada cuatro casas que se vendió se vendió por encima de lo que el vendedor puso en venta ¿qué significa eso? ofertas ofertas múltiples y por lo tanto competencia el mercado inmobiliario no es uno solo a nivel nacional por eso lo más importante que tú y yo podemos hacer es crear nuestra caja de compra el miércoles vamos a tener la la nueva el nuevo reporte de aplicaciones hipotecarias vamos a ver qué está sucediendo y para mi sorpresa las ventas de nueva construcción se espera que aumente 675 a 682 yo personalmente creo que no va a aumentar creo que van a continuar cayendo porque las constructoras están comenzando a frenar las construcciones que las altas tasas hipotecarias y muchos otros factores pero puede suceder perdón puede suceder que las constructoras estén dando más incentivos y más recortes de precios y estén vendiendo más propiedades de lo que vendían anteriormente puede suceder el jueves y esta es la parte más importante escucha esto producto interno bruto de los Estados Unidos tercer trimestre esta es la primera revisión el segundo trimestre aumentó 2.1% se espera que el tercer trimestre aumente de 2.1 a 4 puntos perdón gracias por la bendición se espera que aumente de 2.1 a 4.5% 4.5% no tiene absolutamente nada que ver con recesión económica y si aumenta 4.5% y la inflación no mejora vamos a ver una reserva federal más agresiva pero el producto interno bruto que aumente de 2.1 a 4.5% eso es una locura pero bueno me imagino que si tú y yo continuamos sin gastar continuamos gastando dinero sin duda alguna la economía puede continuar creciendo vamos a ver qué es lo que sucede no sé ni qué decirte yo no creo que pueda aumentar 4.5% por lo menos pensando en que el consumidor está teniendo más problemas para poder llegar a fin de mes pero aún así continúa consumiendo reclamación a desempleo se espera que aumente de 198 a 206 las órdenes durables se espera que aumenten de 0.2 a 2.0 o sea más consumo el inventario se espera que aumente de 1.2 a 1.4 y las ventas pendientes de propiedades que mejoren de negativo menos 7.1% a menos 1% yo creo que no va a ser así ¿por qué? porque las tasas hipotecarias han continuado aumentando vamos a ver ojalá y el producto interno bruto o la economía no entre en etapa negativa por la caída del mercado inmobiliario pero vamos a ver qué sucede y por último el viernes el reporte de inflación más importante para la Reserva Federal del PCE el ingreso personal se espera que se mantenga pareja 0.4 con 0.4 el gasto personal se espera que aumente de 0.4 a 0.5 el PCE o el reporte de inflación se espera que caiga de 0.4 a 0.3 Core PCE que se mantenga de 0.1 perdón que aumente de 0.1 a 0.3% año tras año el PCE de 3.5 a 3.4 y el Core de 3.9 que caiga a 3.7 y el sentimiento de consumidor que aumente de 63.0 a 63.2 esta semana va a estar súper interesante sobre todo me parece que para el final de la semana entre el producto interno bruto reporte de inflación venta de nueva construcción me parece que final de semana va a estar súper interesante de todas formas sabemos que siempre surge algo nuevo en la economía que por supuesto yo voy a tenerte actualizado lo único que yo te voy a pedir y que si te gusta estar actualizado me regales un like te suscribas al canal y compartas con el que crees que le puede servir y recuerda crea contenido en las redes sociales compra una propiedad que genera ingreso y si necesitas capital a 0% de interés para tu negocio puedes utilizar la clase gratuita o mejor aún entrar al curso se le quiere familia bye bye